¿Qué sacrificio que está haciendo? Ok, perfecto. Está con nosotros Carla Lisset Castillo. Carla, buenos días. Bienvenida a Levántate Bolivia. Acá tengo las 6 de la mañana con 41 minutos. ¿Qué hora tienes tú allá en los Estados Unidos? Buenos días, Carla. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Aquí son las 3.40 de la mañana. 3.40. ¿Dónde estás viviendo tú? En San Diego, California. San Diego, California. A ver, Carla, quizás otro momento le hubiera dado un plus adicional. Pero estamos recordando a un hombre que desde la década de los 60, finales de los 60, 70, aparecía con una sonrisa. Pero esta fotografía es la que ha marcado, este par de fotografías han marcado también estos últimos tiempos un ribete de importancia. Porque Robin Williams te abrazó, compartió contigo, en el buen sentido, la palabra de un hombre a quien tú conociste por unos minutos. Cuéntanos de ese día. A ver, retrocedamos en el tiempo. Sí, definitivamente un día sorpresivo para mí porque no me lo esperaba, no sabía que él iba a estar ahí. Gracias a los dueños del restaurante, Edi Navía y su esposa Quentin, que me invitaron. Porque ellos sí sabían de la presencia del artista, del actor, pero parece que querían evitar la prensa. Entonces no divulgaron con anticipación que él iba a estar ahí. Entonces yo fui de sorpresa y no, yo fui sin saber lo que me iba a esperar ese día. Lo que daba la casualidad que yo estaba casi por salir ya del restaurante y él entraba y nos chocamos en la puerta. Y yo no me quedé sin palabras, o sea, porque me pasaba todo por la mente. Y perdí el habla por unos segundos. Yo creo que él se dio cuenta de que estabas impactada y nada, él decidió en saludarme y dar el saludo primero y me dio la mano, muy amable. Al decirle yo mi nombre, él ya supuso de que yo hablaba español y me empezó a hablar en español. Así que es una persona que se adapta a las personas, que le gusta hacer sentir a las personas cómodas, porque ese fue mi caso. Y nada, yo me quedé feliz y en vez de irme del restaurante decidí quedarme porque dije, esta es mi oportunidad de conocer a un grande, ¿no? A ver, Carla, ¿hace cuánto tiempo tú estás en los Estados Unidos? Ah, yo vivo ya hace como 20 años más o menos. Prácticamente una vida. Entonces, la importancia de Robin Williams artísticamente es por demás no solamente conocida, sino disfrutada por tu persona. Te digo esto porque eres joven, Carla, y seguramente no es que disfrutaste desde los inicios de las series televisivas, sino varias películas. Y es un personaje icónico, fue un personaje icónico dentro de la pantalla grande en los Estados Unidos y en el mundo entero, ¿verdad? Claro, claro, él ya tenía mi admiración como actor por las películas que ha hecho, ¿no? Una de mis favoritas, Pacha Adams. O sea, siempre de cierto modo ha inspirado a la gente y ha cautivado y ha impresionado, ¿no? Con su trabajo actoral. Pero ese día, en realidad, para mí, conocerlo como ser humano fue lo que más me impresionó de él por su calidez humana, su sencillez. Era increíble para mí, de ser un artista tan famoso, que sea una persona tan simple, tan amable, tan atento y un caballero. La verdad que me conquistó. Más allá de solamente el baile, Carla, ¿comió algo, compartió? Porque quiero entender que te tomó como su anfitriona, más allá de que Eddie y su esposa eran obviamente los anfitriones, pero tú fuiste el nexo, parece el momento de la diversión esa noche. Bueno, él fue a celebrar un cumpleaños, entonces, de una amistad de él, entonces, él estaba con su gente, pero sí estaba muy interesado en la cultura de nosotros, porque a la hora de pedir su comida, él pidió el plato más típico que el restaurante servía y él comió silpancho. Silpancho. Sí, él comió silpancho y sí, a mí me preguntó también de dónde era, de Bolivia, le dije, o sea, él estaba muy interesado en conocer de nuestra cultura mediante la comida y la música y su gente. El momento del baile, la fotografía parece que él nos termina de entender la belleza, no solamente tú y a Carla, sino la belleza de la música y del baile como tal. Sí, sí, la verdad que sí, él estaba muy entusiasmado bailando con nosotros, conmigo, en este caso, y sí, se notaba que era un buen bailarín, que en paz descanse, que a veces todavía no se me... Sí, sí. ...que ya no está con nosotros, pero sí, él copiaba los pasos de la morenada muy fácilmente, como que se le daba lo del baile y sí, disfrutó nuestra cultura. ¿Cuándo pasó esto exactamente? Porque, bueno, yo te cuento que hace unos meses, unos cinco meses, salió una publicación de que eso había ocurrido en ese tiempo, pero esto fue más atrás en la historia, ¿verdad? Sí, sí, creo que la foto y la historia la publicaron hace unos meses atrás, incluso el año pasado o algo así, sí, pero sí, eso sucedió hace unos años atrás, si no me equivoco, en el 2008 o algo así, ya varios años atrás. Tú en ese momento, el momento de conocerlo, más allá de la emoción, del nerviosismo, ¿podrías haber dicho que era un hombre que llevaba una procesión tan difícil por dentro en ese instante, Carla? No, la verdad que no, la verdad que no, él parecía un ser humano feliz, amigable con todo el mundo, hablaba el idioma que la gente hablaba, porque yo no escuché hablar en portugués también con algunas personas que hablaban portugués, o sea, una persona que yo no podía imaginarme lo que estaba pasando por dentro, lo que sufría o tampoco sabía en ese entonces que él tenía problemas de alcoholismo y por ende de depresión. Bueno, queda la imagen del buen hombre que te saludó en español, tú le enseñaste un poco el baile, también disfrutó de la gastronomía boliviana, y esa es la imagen que creo que se tiene que quedar con todos nosotros, la del hombre talentoso, el hombre de esa eterna sonrisa, pero con una cara triste. Carlita, mil gracias por el tiempo, te hicimos madrugar, pero aprovechemos para conocer un poco más de ti, ¿qué es lo que haces allá en Estados Unidos? Yo soy licenciada en psicología y también certificada en identificación forense, o sea, soy investigadora de crimen y también psicóloga. Bueno, ¿te vas para el trabajo, calculo inmediatamente o no? Eh, todavía no tengo la suerte de que trabajo por mi cuenta y puedo ajustar mis horarios, así que después de esto creo que voy a descansar un poco antes de... Muchísimas gracias. Carla, quiero avisarte que la familia que tienes acá está viendo esta entrevista a nivel nacional, así que aprovechemos un poco para meter el saludito para la gente linda que te está viendo en tu casa, en la familia acá en el territorio. Claro que sí, le mando saludos a mi mamá, Mari Cazón, a mi hermano, Hugo Castillo, a mis amistades, al grupo de COSAVE 92, la promoción de Tarija del San Bernardo, a mi comadrita Paula, a todas mis amistades y gente querida que está en Tarija, que ya llego a fin de año y que los espero y gracias. Carla, un abrazo enorme, gracias por los datos y gracias por compartir con nosotros ese momento. Carla, Lizeth Castillo, residente boliviana en los Estados Unidos que compartió con Robin Williams. Carlita, póngame música de morenada, por favor. Ahora vamos a bailar. Para que recuerde un poquito a ella. No, de morenada, porque eso bailó con Robin Williams. Ah, bueno, vamos. A ver, póngame música de morenada, señor sonidista, por favor. Chavo, dale, chavista, porque se pone muy violento. No, qué miedo. No, no, eso no es morenada. Muy lindo, Chavo, nos has puesto la nota, gracias. A ver, por favor, una morenada, mi querido Chavo, porque estábamos hablando de ese tema y de verdad estamos contentos de tener una boliviana allá que está haciendo un trabajo bonito y que además se viene pronto a su tierra. Viene a fin de año, dice. Y hará una escala técnica por La Paz, Lizeth, o nada. Véngase a La Paz, Carly. Claro que sí, claro que sí. Iré a visitarles y a compartir con ustedes la danza y la cultura boliviana que me encanta y que gracias a mi familia por haberme inculcado ese amor al baile. Todos en mi casa son bailarines del folclor boliviano, así que gracias a ellos y gracias a Edi Navía por acogerme en la Peña Pachamama, que es lo que me ayudó a conocer a Robin Williams. Gracias, Carly. Muchas gracias, con cariño enorme. Gracias, Carlita. Un beso grande, te dejamos, porque sabemos que estás requerida hoy. Sí, señor. Bueno, gracias. Un beso importantísimo para mi hermana, Fabiana Castillo de Sibila. Ah, Fabiana, un beso para toda la familia de Carlita. Muchas gracias, Carlita. Adiós.